¡Suponed que disparamos un cañón hacia arriba! ¡Con más fuerza! ¡Un poco más! Hay una velocidad a partir de la cual el proyectil escapa de la atracción de la Tierra. Se trata de la velocidad de escape. Si disparamos el cañón oblicuamente, el proyectil describe una trayectoria parabólica. Cada vez tenemos parábolas más grandes. Hasta que el proyectil se pone en órbita. Entonces la trayectoria es una elipse, o bien una circunferencia. Hay que tener en cuenta que la circunferencia es un caso particular de la elipse, donde los ejes mayor y menor son iguales. Si lanzásemos el proyectil con una velocidad superior a la de escape, éste describiría una hipérbola. Por tanto, tenemos la trayectoria circular, elíptica, parabólica e hiperbólica. Estas cuatro se conocen como secciones cónicas. Si tomamos un cono y lo seccionamos por diferentes lugares, obtendremos el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Tenemos una tela tensada sobre un bastidor, de forma que simula un espacio en dos dimensiones. Los cuerpos se moverán sobre este espacio en dos dimensiones. Si colocamos una gran masa en el centro, la tela se hundirá. Así simularemos la atracción de la gravedad. Se puede decir que la gravedad deforma el espacio. Para simular la velocidad de escape, vamos a construir un pequeño cañón magnético. Necesitamos un pequeño imán y tres bolas de acero. Dos las colocamos en un lado y soltaremos la tercera cerca del otro lado. De forma que golpea el imán, haciendo que salga despedida a la del otro extremo. Con un imán más potente, haremos un cañón que dispara con más velocidad. Probamos con el primer cañón. La bola no alcanza la velocidad de escape. Con el segundo cañón, en cambio, la bola supera la velocidad de escape. También es posible simular las órbitas de los satélites, aunque debido al rozamiento, la bola va perdiendo velocidad hasta caer. Esto mismo ocurre, aunque mucho más despacio, con los satélites de órbita baja, que rozan con las capas más altas de la atmósfera, hasta que llegan a caer a la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.